hey pingunos como estamos yo soy rocos de nuevo vídeo y bienvenido a este nuevo vídeo donde vamos a hacer lo que sería como hago el contenido o el vídeo como los edito y algunos tips que quiero que sepan para aquellas personas que hacen vídeos en youtube puedes que lo hagan porque son muy eficientes así que pues lo principal con que grabó pues yo grabó con el screen flow que para los de windows yo les recomiendo que se instale captase estudio 8 porque es mucho mejor bueno es lo mismo yo antes utilizaba captase estudio 8 pero después de que ya me vine a la mac pues me instale screen flow porque es lo mismo así que pues este es el editor pueden ver que no tiene gran cosa de lo mismo el texto para hacer para arriba para abajo y pues si el sonido y este es con que edito bueno yo siempre cuando edito algo yo lo pongo todo en carpetas yo digo que se va para un tip bueno pueden ver que todo mi cochinero hasta acá pero tengo una carpeta que se llama youtube y yo siempre pongo mis canales aquí pueden ver que aquí tengo el de rocos o el de rocos web que son todas las cosas y el rocos pues en inglés que este es un spoiler para el 2016 pero rocos tengo lo que es tres días un regalo que este si lo pongo en una carpeta para hacer más rápido esto tengo las fotos del perfil de todas las que he hecho la música de fondo que ustedes escuchan como siempre les voy a dar un pedacito pueden ver que esa es la música de fondo que siempre pongo las pequeñas cosas que son el fondo azul el intro navideño la miniatura editable y la portada de youtube que son pequeñas cosas los sonidos que no sé cómo explicarlo pero es esto que dura dos segundos y los vídeos que son todos los vídeos que he hecho los vídeos por editar que estos vídeos que los he editado pero no los he publicado simplemente porque no quiero o porque no se me hace como que una un vídeo para ser publicado no sé si me entiendan pero yo pienso así bueno ya cuando escoges bueno otra cosa quiero decirles que cuando aquí grabé la pantalla pues ya definitiva puedes grabar tu voz el audio de la computadora el pues la pantalla o lo que sería la cámara del face time lo que está arriba y pues si ya no me la recorres aquí y ya yo voy con quien dice pues a club penguin y ya empiezo a quien dice a grabar y otra cosa cuando lo renderizas yo hago los vídeos a 1080p no sé ustedes a que lo hagan si a 720 para que se tarde menos pero yo me tomo mi tiempo y le pongo a 1080p a 1920x1080 ok y ya exporte el vídeo y pues si así de sencillo es hacer los vídeos les voy a dar un ejemplo con un vídeo que no editado bueno vamos acá con los vídeos que no he editado como la llamada disney que no lo publique si quieren que lo publique abajo en los comentarios ponganme pública lo no sé bueno aquí tengo un vídeo que no lo he editado por completo y pues el final de los vídeos yo siempre me voy a youtube rocos pequeñas cosas no no están acá está ese es el último de los vídeos que siempre ven en mis vídeos yo lo que hago siempre es esto hago un zoom aquí y le pongo pues un para que se haga así pues filo se puede decir así es este ese es el vídeo ok y pues para poner los vídeos es muy sencillo yo no necesito poner lo que sea un vídeo como éste aquí pongo también el filtro y lo pongo pues sin sonido y lo pongo aquí ok pueden ver y pues así es todos mis vídeos sólo aquí le corto y pues este es el final del vídeo así 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 de sencillo es editar aquí es que tengo las otros editores que es cut cut aquí está final cut lo pero ese es más lo más profesional por lo que dice pero no quiero usarlo porque tiene bastantes cosas para editar que sólo necesito cortar y pegar y se acabó y pues es que el flow pues es lo que hace que es más sencillo y pues sí otra cosa que hago en mis vídeos por lo que ven son las miniaturas yo lo hago con adobe photoshop cc 2014 la mayoría de las miniaturas dejen quitar esto no se quita bueno en miniatura la mayoría de las miniaturas tengo una miniatura muy sencilla y esto lo saqué porque quiero que estén sencillo los vídeos no quiero que estén tan editados ni tampoco tan sencillo no sé si me entiendan a mí lo que me interesa es que pues algo de mis vídeos les ayude a ustedes o les divierto o bien entretenga así que pues por eso estoy haciendo esto y pueden ver que aquí acabo de editar una miniatura de lo que van a ver luego en un vídeo que son las preguntas pueden ver que son todas estas cosas que también también está muy sencillo no sé si ustedes usen adobe photoshop pero la mayoría sí porque es más sencillo pongo lo que sería el documento que les dije de pequeñas cosas la miniatura editable yo tengo como quien dice esta barrera de aquí de la R para que sea mucho más sencillo y aquí puedo quitar esto y pues ya hago yo la miniatura pero siempre pongo pues captura la pantalla y ya lo pego aquí así de sencillo es como hago las miniaturas así que pues si estos son los dos programas que uso más para editar y cuando yo lo subo la mayoría sube de screen flow o sea youtube ya para siempre pero yo lo hago directamente aquí voy a poner youtube ok y no sé por qué está lento esto pero aquí pueden ver que tengo pues el vídeo imaginen que ya tengo el vídeo pueden ver que aquí está y yo siempre pongo nuevo no sé si se ha fijado pero siempre pongo nuevo y ahí está bueno no en realidad esto va acá bueno en la descripción no sé si la mayoría ven la descripción porque algunas personas pues yo creo que el 10% de las personas que ven mis vídeos ve la descripción hasta abajo la ley completa y pues yo lo que hago es que la mayoría de las personas tienen una descripción tan sencilla o sea nomás pone el twitter y facebook y se acabó que para mí esa no es una descripción pueden ver que tengo varias cosas porque si me gusta yo lo que hago es y me voy a otro vídeo hago esto copiar y pegar pego es todo lo que hago no lo escribo otra vez porque es mucha paciencia paciencia así hacer de nuevo todo y la descripción pues ya hago lo que sería del fin pongo no sé especial de navidad y ya hago pues una pequeña breve de lo que se va a ver en el vídeo y así es como lo edito y yo siempre me espero para que el vídeo siempre salga en hd yo lo pongo en privado para que nadie lo vea y ya cuando esté en hd ya pues lo pongo en público y por último les quiero decir que siempre cuando quieran hacer vídeos lo hagan porque quieren porque les gusta no lo hagan por dinero porque si son así que quieren conseguir dinero en esto de youtube no lo van a conseguir háganlo porque les gusta porque pues les gusta editar les gusta tener paciencia para cada segundo de vídeo y no lo hagan solo por dinero porque el dinero en la vida no es todo recuérdenlo y yo le estoy diciendo esto porque hay varias personas que he visto que quieren ganarse visitas quien ganarse suscriptores al primer año y no lo van a conseguir yo sé que estoy diciendo porque a mí me pasó yo tenía 98 suscriptores en 2014 ahora tengo 800 casi 400 no puedo compararlos porque es una gran diferencia y pues si sólo es un mensaje pues no de reflexión pero que si lo tengan mucho en su mente para que ustedes puedan ser un poco más poco mejores en todo lo que hacen y pues que les ayude estos tips que les dije para que pues al menos mejoren un poquito lo que tienen y aprovechen no mucho así que pues sí yo soy rocos y no olviden que hoy es el especial de navidad y faltan dos vídeos más así que pues nos vemos en otro vídeo bye no 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 no